Anuncia el gobierno federal la llegada de más de mil millones de pesos para el sur de Sonora. En entrevista para un medio estatal, el titular de la Sedatud dio a conocer 540 millones de pesos para la tribu yaquis. Ahí en el caso de las comunidades yaquis, se están ya trabajando 1.487 apoyos para vivienda, ampliación y mejoramiento. Y ya se le están entregando para que con propia mano de obra de la comunidad se hagan esas adecuaciones a la vivienda de las gentes de la tribu en los ocho pueblos. A eso se le suman los 500 millones de pesos que ya se habían anunciado por parte del gobierno federal en obra de infraestructura para Ciudad Obregón. Sin embargo, no se tiene fecha para la llegada, incluso no hay confianza por parte de los legisladores locales. La realidad de las cosas es que yo en lo personal ya tengo dos meses de alguna manera insistiendo en el tema, haciendo una presión, de manera que estas gestiones lleguen. Tuve la oportunidad de hablar con el presidente municipal, esto no es grilla. Tuve la oportunidad de hablar con el diputado Javier Lamarque. Y de alguna manera decirles, oigan, o sea, la situación de la ciudad lo necesita, tanto por la infraestructura, pero también por el tema de la situación económica. Qué mejor momento que ahorita pudieran llegar estos recursos, que pudieran apoyar empresas locales, que hubiera proveeduría, que hubiera generación de empleos. Pero la verdad de las cosas es que se está complicando. Yo ahorita prácticamente estamos en la primera quincena de agosto. Seguimos le dándole vuelta al tema. Ese es un recurso de la Sedatu, 500 millones para Cajeme, 500 millones para Hermosillo. Están analizándose los proyectos que presentaron el gobierno, el estado y los municipios. Y está por definirse el rubro y sobre todo ministrarse el dinero. Nosotros esperamos que este año se realicen las obras también, tanto en Cajeme como en Hermosillo. Dulce Fajardo, Meganoticias.